y éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto y 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 cuando él lo dijo para mí no fue ninguna sorpresa o sea yo ya lo sabía y qué importa si lo sabía o no lo sabía y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual pero te es fiel y te respeto yo me enamoré de la persona desde su sencillez de la inteligencia con la que él está muy en contacto con sus emociones fuimos amigos mucho tiempo y fue nos encontramos en la vida fue como clic y 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 ¡Suscríbete!